Yo miro esta obra que tardó el doble en hacerse porque hubo quien la dejó tirada. Esta es una obra que tiene 30 kilómetros de túneles del colector. Eso quiere decir que va a colectar 12 municipios del conurbano morenense, más la capital federal. Y que luego de ser tratado acá en esta planta, va a ir por un emisario hasta 12 kilómetros adentro para dejar el agua tratada cuando vuelve al Río de la Plata. Nosotros volvemos a tomarla para potabilizarla y que llegue a nuestras vecinas y vecinos. Solo con esta obra van a haber 4 millones y medio de personas que van a sentir un alivio en la red de que llega a sus casas y vamos a poder además incluir un millón y medio más de personas en la red cloacal. Nosotros hicimos en estos cuatro años 4.000 kilómetros de redes de agua y de cloaca. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, eso es lo que debe hacer un gobierno. Bueno, esto no es un gasto, es una inversión. Un país en el que esos que nos quieren enseñar a gobernar no pudieron hacer ni un kilómetro de subte y los que ignoran de manera negacionista el impacto del cambio climático, lo que en realidad están demostrando es que poco les importa que nuestra gente tome agua potable, que nuestra gente tenga un buen sistema de saneamiento. Una obra que tiene una magnitud impresionante, hoy nos toca a nosotros poner en puesta en marcha esta planta, es una obra fabulosa, yo creo que es lo más importante que hemos visto en muchísimos años. Como bien se dijo, esta obra se inició en un gobierno peronista y se termina en un gobierno peronista.